...nuestra fe y nuestra confianza. A ella pertenecemos y a ella, la madre, sentimos madre y hermana. La familiaridad con el misterio de Jesús es ayudado por el rezo del Santo Rosario. Con él obtenemos abundantes gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Buen provecho a todos y que pasemos un hermoso recuerdo. Y agradecer especialmente a los asadores y la felicidad con la cual han querido estar presentes. Entonces nos vamos a celebrar y nos vamos a aplaudir después de que la noche. Yo sé que tu amor es un castigo, que amarte es un pecado mortal, y que nada entre tú y yo es permitido. Quiereme lo mismo que te estoy queriendo yo, y mírame con fuego en las pupilas de ansiedad. Tómame, que a todo estoy dispuesto por tu amor, y siénteme como te siento yo. ¡Búscame! Música Música Que junto a los caminos no hay seguridad No cantes pajarillo sino en soledad La presencia no me falta, no preciso de falleces para hacerme bien amar De chapa tengo guitarra y mi pájaro que ha tenido un acordeo de engualichada Que solo le falta hablar allá en donde acá ya está Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más Soy feliz, sé soñar Hay que ver cómo se quiere allá en donde acá ya está Cierto pajarillo una mañana Herido fue a caer a mi ventana Yo me compadecí del pajarillo Y le di el calor que le faltaba Lo puse en una jaula primorosa Lo cuidé con afán de noche y día Y al ver que el pajarillo así sufría Le di la libertad que él me pedía Pajarillo, pajarillo Que vuelas por el mundo entero ¡Gracias! 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 Siempre las mismas caricias Prendidas las manos junto a adelantar Como apretando a la vida Que ya con los años se quiere escapar Como apretando a la vida Que ya con los años se quiere escapar Querencia, mi dulce querencia Si a veces los vientos con toda mi voz Allí no han ido a la ausencia Hachala en mi mamá, que puro es su amor Allí no han ido a la ausencia Hachala en mi mamá, que puro es su amor Señoras y señores Que San Jerónimo Norte ya tiene reina Y la reina de estos 151 años De la fundación de San Jerónimo Norte Y nuestra fina patronal es, es la candidata Número 7 María Florencia Simionato María Florencia Simionato Que representa al Club Atlético Libertad 20 años se tiene María Florencia Le dije que iba a estallar el gimnasio Porque se ha venido con una barra De las panteras rojinegras Y todas las acompañantes ahí Lo que va a hacer esto con Claymar Bueno y toda la familia La gente del Club Libertad lo está disfrutando también Como lo hacen siempre todas las instituciones Gracias como siempre Y Cacique, ropa joven e informal En Güemes 199 Que también nos está acompañando Mundo Gin, lo mejor en ropa informal En Rivadavia, el 300 El mayor deseo de suerte en el futuro Para cada una de ustedes, reinas Y por supuesto, lo mejor Para este año Que todavía queda mucho por transitar ¡Viva! 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 ¡Gracias!